Oración para recuperar la salud Padre nuestro que estás en el cielo, sol que ilumina la tierra y le da calor y vida, recuérdanos tu amor, pues es en ti que vivimos, nos movemos y existimos. Del mismo modo que en el pasado estuviste muchas veces con nosotros en la hora de las dificultades, continúa ahora bendiciéndonos con tu ayuda. Mira Señor con bondad lo que está aconteciendo, para provecho mío, guía con sabiduría al médico y a todos los que cuidan de mí, dales tu fuerza curativa para que me sea de vuelta la salud y la fortaleza. Si es de tu agrado y para tu mayor gloria, desde ya te doy gracias por tu generoso y solicito cuidado. Así sea.